Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos y sáquenos de dudas, ¿quién tiene razón? ¿Los datos del paro son buenos o son malos? Los datos del paro son decentes, pero desde luego no son buenos, claro. La utilización de un maquillaje como es el de los indefinidos discontinuos es algo que, curiosamente, la señora Díaz, que pertenece a un sindicato, criticaba a ese mismo sindicato hace unos años porque lo llamaban, y además correctamente, disfrazar temporalidad. Y yo creo que es muy fácil de entender. Cualquier persona puede entender que una persona que, imaginen, por ejemplo, yo, yo colaboro con algunos medios de comunicación y voy, y cada vez que voy, me hacen un contrato y me hacen una remuneración testimonial, ¿de acuerdo? Eso antes era un contrato temporal, ¿de acuerdo? Y ahora es un fijo discontinuo. Yo tengo varios contratos fijos discontinuos. ¿Significa eso que yo esté trabajando todo el tiempo? No. ¿Significa que cobre más? No. ¿Significa cualquier cambio? No, es peor porque, como bien habéis dicho en el clip anterior, una persona que, por ejemplo, trabaje dos meses en un trabajo y luego esté seis meses en el paro, va a cobrar el paro, pero va a aparecer en las listas como trabajando. Es decir, que se utiliza de manera muy, muy torticera, en muchos casos, desde luego, desde la propaganda, porque el propio sindicato uso que estaba hablando ahora sobre los datos de paro mostraba que, claro, el contrato fijo discontinuo es algo que está hecho para dinamizar el mercado de empleo, no para disfrazar temporalidad. Y cuando se ha multiplicado el número de esos contratos por obligación, eso es un gran problema porque está disfrazando el verdadero empleo. Y además la demuestra es que, de los contratos de mayo, ni el 18% son a tiempo completo. Es decir, que entre temporales, fijos discontinuo y a tiempo parcial, tenemos una enorme temporalidad escondida. Y además, es muy importante también entender que, de los contratos fijos que tanto bombo ha dado el gobierno, el 40% son a tiempo parcial. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que nosotros darnos cuenta? Pues que, obviamente, una reforma laboral que utiliza medidas cosméticas para esconder paro entre parados en cursos de formación y parados que tienen ese contrato fijo discontinuo, pues eso, obviamente, no es un éxito. Simplemente, es una manera muy peligrosa de esconder el paro. La hemos vivido en el pasado, en países como Grecia, y luego pasa lo que pasa, claro. ¿Debemos entender, don Daniel, que quizá el modo objetivo de analizar nuestro mercado laboral sería estudiar y comparar el número de horas trabajadas? ¿Cómo estamos en ese sentido? Probablemente recordarás que, cuando gobernaba Rajoy, la izquierda no paraba de hacer ese cálculo. Y recordarás, por ejemplo, que el hermano de Alberto Garzón, Eduardo Garzón, escribía que en España no se creaba paro porque bajaban las horas trabajadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues las horas trabajadas se están desplomando. Se están desplomando. No bajando ligeramente como ocurría en la última parte de la legislatura de Rajoy. Y ahora, esa misma izquierda ha abandonado ese argumentario de las horas trabajadas. ¿Qué es lo que nos está demostrando esto? La tasa de empleo de España es alrededor del 58,5%. Es decir, es mucho menor a la que era en el año 2018 o en el 2019 y antes de la pandemia. La segunda es que nos estamos moviendo constantemente en ese concepto que el gobierno utiliza de récord de empleo. ¿Por qué? Porque utiliza cifras absolutas. Pero si nosotros vamos a las cifras en relativo, como las analizáis vosotros, como las analiza cualquier analista en serio, pues básicamente España va básicamente en un proceso de creación cero de empleo real en todo este periodo porque se van transfiriendo. Personas que están en ERTE se ponen como afiliados. Afiliados, personas que luego aparecen como creación de empleo aunque antes no aparecían como parados. O sea, ha habido cosas que son hilarantes, ¿no? Que hayan utilizado, primero, que para los datos de paro no se cuentan a unas personas que no están ocupadas y, sin embargo, para la afiliación, cuando vuelven al trabajo, sí se les cuenta como creación de empleo. El gran problema de este gobierno es que quiere disfrazar la evidencia, que es la siguiente. Primero, el 38% de los contratos que se han hecho desde el año 2019 vienen del sector público. Segundo, en un periodo de intensísima recuperación del turismo, la creación de empleo en mayo ha sido muy inferior a la del periodo 2015-2019 en el mismo mes. Tercero, que el número de contratos ha caído un 20% y, cuarto, las horas trabajadas se desploman. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, literalmente, es esconder como afiliados y como ocupados a personas que no van a estar trabajando y eso es muy preocupante. El ministro José Luis Escrivá ha anunciado medidas para fomentar la contratación de trabajadores extranjeros. ¿No es una paradoja que en un país con 3 millones de parados tengamos problemas para encontrar trabajadores en determinados sectores? Es verdad, es una gran paradoja y es una gran paradoja de hace muchos años, muchos, muchos años y, fundamentalmente, este gobierno tampoco va a solucionar esa paradoja porque el gran problema es que las cuotas sociales, los impuestos al trabajo en España, son altísimos. Entonces, claro, hay muchos trabajadores españoles que no quieren trabajar por una cantidad neta de 1.000 euros, pero, claro, nadie habla de que una cantidad neta de 1.000 euros le cuesta al empleador prácticamente 1.800, 1.850 euros. Entonces, el gran problema de España es eso, que desplaza constantemente empleo y la propuesta de Escrivá va orientada más a intentar recuperar lo que se hizo en la época de Aznar con la inmigración que vino a España, maravillosa por otro lado, y que vino a contribuir y a aportar fantásticamente. Pero el gran problema es que, escondido en ese titular, nos hemos encontrado la regularización de todos los inmigrantes ilegales. Y eso no es una medida en sí misma que tenga como fortaleza para mejorar el mercado laboral, sino que, probablemente, lo que genere, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, es un empeoramiento. O sea, todos estamos a favor de la inmigración, de la inmigración que viene a, como lo ha hecho siempre, a aportar y a contribuir y a convivir, pero, claramente, hay que tener mucho cuidado con la búsqueda del gobierno de formas de disfrazar las cifras de paro. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Rubén, ¿qué opinión le mereces? Bueno... Gracias.